Ingresaron autores ignorados al establecimiento y lamentablemente rompieron lo que es el circuito de educación vial que tiene el Jardín 901. Mirá, estaba haciendo memoria recién porque yo recordaba en lo que fue mi promoción año 92. Nuestros padres hicieron un aporte muy importante para todo eso. Para todo eso, en aquel entonces, cuando el Jardín ideaba este sector, con Norma Carbone, que era en ese entonces la directora del establecimiento educativo, y Susana Crivelli, que era la vice-directora. Mirá, si me acuerdo de esto. Y hoy tenemos que hablar de otra historia, de que lo rompieron, causaron daños. Paula Tetenbor es la vice-directora, ¿no chicos? Ahí está, del Jardín, y está en línea con nosotros. Hola Paula, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Hola. Gracias por habernos atendido. A ver, contanos vos qué pasó. Mirá, ayer los chicas vinieron a la mañana y cuando entraron, se encontraron con el desastre. Nosotros tenemos el patio de educación de alta, escuchaba, sí, fue inaugurado en el año 95 con la señal Norma y Susana. Y bueno, todas las señales tiradas en el piso, unos banquitos que había en la confitería vendría a ser, que estaban tapizados, rotos, las paredes pintadas, bueno. Arrancadas las cosas, las ventanas arrancadas, bueno, imagínate. Es una cosa increíble, ¿no? Sí, te cuento, mirá, hace como dos o tres meses nosotros estamos viendo que los fines de semana entran. También tuvimos medidas de común, de medidas, tomamos medidas, arreglamos una resa que estaba rota, pusimos un candado que tenía sabe, pero levantaban la puerta y abrían la puerta y entraban. Hemos venido con Julieta, la directora, los fines de semana a ver qué pasaba, porque nos decían, está la puerta abierta, veníamos. Bueno, han roto cosas del patio, de atrás, pero nunca nos habían hecho nada por ahora en el patio de educación vial. Este fin de semana le tocó al patio de educación vial. Hemos encontrado vasos, botellas de cerveza, hamacas rotas, la casita también rota, cosas así. Venimos de hace dos meses más o menos. Bueno, yo me acuerdo cuando les llevaron que los detuvieron, ¿te acordás? Sí, 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 ahí entraron las cosas que, bueno, nosotros adentro del jardín tenemos alarma, gracias a Dios. Entonces, a ver, uno entra y suena la alarma, pero afuera, digamos, nada. Tuvimos cuando fue esto del recital, hubo gente, la organización se portó re bien, nos pidieron llave, estuvieron cuidando, porque también cuando hay recitales o cosas así nosotros tenemos miedo, entonces, bueno, hablamos con la gente de organización, tuvieron personal de seguridad en el jardín cuidando, pero bueno, esto pasa a los fines de semanas comunes y corrientes, donde no hay evento, entonces toman el jardín como un lugar para reunirse. ¿Y es cierto que también les tiraron las rejas? Sí, hay unas rejas que teníamos que hemos cambiado y las rompieron, rompen. Esa necesidad de romper que tenemos hoy, no sé por qué, lo ajeno, no lo propio. Qué bárbaro. Yo pregunto, ¿y nadie ve nada, nadie escucha nada? Para por lo menos dar aviso a la policía, digo, miren, hay ruidos en el jardín. Nosotros estamos solas, la esquina es muy grande, de un lado tenemos anfiteatro, y del otro lado, enfrente, no tenemos vecinos, porque está ahí el baldío. Y nosotros tenemos Ríos, que es una familia que vive al lado, que siempre se encargan de cuando pasa algo, nos avisan a nosotras, y nosotros nos comunicamos con la policía, como ha pasado, Julieta ha llamado a la policía cuando nos han avisado que han visto las rejas abiertas por el tema de esto, de la madrugada que vienen, y no han visto nada. Ha venido Julieta con su esposo, ha venido yo también, y además son menores, no son personas grandes, son menores que vienen a tomar cerveza. ¿Han encontrado rastros de esas cosas? De botellas y de vasos también. Y de la policía, a ver, la policía las veces que la hemos necesitado, como dijiste, estuvo, está, nosotros le avisamos y vienen, pero a ver, me parece que no pasa por eso, pasa por la toma de conciencia de todos, que esto es un jardín, es una institución educativa, donde vienen 250 nenes, donde trabajamos 40 personas, y que es algo de todos, que todos tenemos que cuidar. ¿Y se puede recuperar lo que rompieron? Sí se puede recuperar, pero no podemos estar todo el tiempo recuperando lo que se rompe. Te digo, hace un tiempo atrás la señora de Cinco había querido armar una huerta, tenemos una persona que nos ayuda con el mantenimiento, le armó todo, armó todo re lindo, y el fin de semana cuando vinimos le habían arrancado todas las rejas que habían puesto para hacer la huerta. No, no puede ser, no puede ser, la verdad que no puede ser. Que tengan que estar, digamos, supeditando la tarea de ustedes. Plata no tenemos, plata no tenemos para arreglar las cosas. Con lo poco que tenemos de plata vamos haciendo cosas, y si eso lo van rompiendo... No, no, la verdad que no, no se puede creer. Yo lamento muchísimo lo que les ha pasado, te agradezco mucho por este contacto, y vuelvo a insistir sobre lo mismo, digo, habrá que trabajar para encontrar a los responsables, porque no puede ser que hoy estemos hablando, que están terminando un año, y que le han destruido todo en un establecimiento educativo, con lo que eso significa, ¿no? Porque allí se educan chicos, y forma parte de su educación todo lo que ahí hay, ¿no? Digamos, esto no es ni de las maestras, es de todos, y entre todos debemos... Es de la comunidad. Exacto. A ver, el patio de educación vial es el único que hay en verdadero. Sí, sí. Y lo podríamos usar con un fin súper noble, educando a los nenes, siendo... A ver, llegando a las familias, porque hoy por hoy vos a un nene le decís que hay que usar casco, y te ven y lo hacemos en el patio de educación vial, o hay que ponerse el cinturón de seguridad, y van a tu casa, tengo nenas chiquitas, y te dicen, mamá, ese no lleva el casco, mamá, y el cinturón de seguridad. Entonces, si nosotros empezamos a educar desde el jardín a los nenes chicos, para educar a las familias, vamos a tener respuesta a todo, vamos a salir adelante, pero si no nos empezamos a cuidar nosotros, a comprometer con las instituciones, no vamos a llegar a ningún lado. Paula, te agradezco mucho por este contacto, mandarle un cariño muy grande a Julieta y a todas las chicas. Acá la tengo al lado, estamos esperando, tenemos reunión de padres para ahora diez y media, así que estamos a full trabajando. Gracias por este contacto. Eso nos hace, todas las cosas que nos pasan nos dan más fuerza para seguir adelante y ponerle buena onda a nuestro jardín, porque lo sentimos así. Un cariño grande, muchas gracias. Dale, hasta luego. Paula Tete, por la vicedirectora del Jardín 901, les rompieron literalmente el patio de vialidad, todo allí ese sector que tienen ubicado sobre la calle Acevedo. Gracias por ver el video.